Hoy, yo, Willy González, redimido, quiero ser el portavoz de un corazón que quiere decir lo siguiente Amor, ella es mi reina y mi Amor, la dueña de una princesa, que da muertas en mi cabeza, me tiene cautivado con su sin igual belleza En su naturaleza, la amo con certeza, y mientras más y más la conozco, más me interesa Es la segunda vez que le escribo una canción, pero son todos los días que tengo la inspiración Ella pone a saltar de emoción mi corazón, más que mi media naranja, es una bendición Definitivamente es mi complemento, y lo que nos une es mucho más que un sentimiento Ella llegó a mi vida en el mejor momento, y me ayudó a volar como a la paloma el viento Mi fiel compañera, mi otra amidad, la que me da soporte en mi debilidad Saber que ella es mía, me da tranquilidad, saber que soy suyo, me da felicidad Amor, ella es mi reina y mi Amor, la dueña de una princesa, que da muertas en mi Ella es mi reina y mi Amor, la dueña de una princesa, que da muertas en mi Su sonrisa sigue siendo el premio que persigo Es mi mejor amiga, yo su mejor amigo Es mi gran deseo, ser su eterno abrigo Soy el hombre más feliz desde que ella está conmigo La amo, la amo, y no me canso de decírselo Ya le dije que es mi reina, pero quiero repetírselo Cada día tengo un verso nuevo para escribírselo Y un planeta lleno de amor para brindárselo Amor, 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 haberte conocido Es un gran privilegio que Dios me ha concedido Por ella ser mi esposa me siento bendecido Mi corazón por el de ella es correspondido Perdóneme si creen que exagero en este canto Pero ella me tiene cautivado con su encanto Es la musa que yo veo cada vez que me levanto Solo Dios me entiende porque la amo tanto Amor, 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 amor Ella es mi reina y mí Amor, 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 amor La dueña de mí Amor, 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 amor Ella es mi reina y mí La dueña de mí Esta es la segunda pero no la última Directamente de un corazón de un hombre redimido y enamorado Para la reina de mi vida, mi consentida, la redimida Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo